hola bienvenidos nuevamente a mi canal tejidos natalie hoy vamos a hacer un nuevo vídeo vamos a hacer paso a paso de esta puntada yo con esta puntada ya tejí aquí como pueden ver ya es una puntada muy fácil de hacer ya con esto pueden hacer aguayos servilletas manteles bordes para blusa se puede hacer muchos tejidos con esta puntada bueno vamos a empezar con el paso a paso ya vamos a hacer vamos a hacer paso a paso cómo empezar esta puntada y vamos a tejer como se teje en las esquinas ya bueno vamos a empezar con el paso a paso bueno vamos a empezar aquí ya aquí tengo una cadena y aquí voy a hacer un punto bajo así voy a subir 3 cadenas 1 2 3 ya voy a tomar lazada aquí voy a tejer un punto alto voy a subir 3 cadenas en este punto alto voy a tejer 1 2 3 4 5 puntos altos ya con la cadena serían 6 ya y ahora como ya he tejido 5 puntos altos voy a tejer un punto bajo ahí 1 2 3 con la primera sería 4 puntos bajos ya ahora voy a subir 1 2 3 cadenas voy a girar así hacia atrás tomo lazada aquí donde hemos hecho primer punto alto bajo 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 ahí voy a sacar un punto alto así ya un punto alto voy a tejer 1 2 3 4 5 cadenas ya tomo lazada aquí en el primer punto alto voy a tejer 1 2 cadenas 2 puntos altos 2 puntos altos 1 2 2 2 cadenas y esto sería el 3 2 cadenas 4 4 4 2 cadenas y esto sería el 5 ya aquí tengo 1 2 3 4 espacios 4 4 argollitas ya ahora voy a subir 1 2 3 cadenas voy a girar hacia adelante justamente y ya 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 y hay girado esto se yang larga ya esto es la parte de atrás ahora aquí en este en este arito o argollitas voy a tejer 4 puntos altos perdón tres y con la cadena sería cuatro y aquí tengo uno dos tres y con la cadena es cuatro dos cadenas aquí encima del punto alto vamos a tejer un punto bajo uno dos tres tres ya tres puntos altos dos cadenas encima de este punto alto un punto bajo así subimos tres cadenas aquí en esta argollita tejemos tres puntos altos así tres dos cadenas así tres ya subimos con cadenas aquí vamos a hacer tres puntos altos ya así ya así ya sale la florcita ya uno dos tres cuatro ahora aquí y ya no vamos a hacer cadenas sino voy a agarrar así y ahí al medio voy a hacer un punto bajo tomo lazada en este en esta cadena voy a tejer uno uno dos tres cuatro cinco puntos altos con la cadena que hemos hecho serían seis ya ahora uno dos ahí voy a hacer un punto bajo otro punto bajo otro ya tengo tres vamos a hacer cuatro ya así cuatro ahora vamos a subir tres cadenas y giramos hacia atrás ya giramos hacia atrás una lazada aquí en el en la primera en la primera de estos puntos en la primera vamos a sacar un punto alto así uno dos tres cadenas jalo y voy a voltear ahora aquí voy a tejer un punto bajo bajo dos tres cuatro uno dos aquí voy a tejer un punto bajo dos tres cuatro 4, aquí ya tengo un piquito, ahora vamos a hacer 1, 2, 3, giramos, tomo lazada, aquí en la primera sacamos un punto alto, así, ya, ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, ahora aquí en la primera, en el primer punto alto vamos a tejer un punto alto, 2 cadenas, otro punto alto, 2 cadenas, otro punto alto, 2 cadenas, otro punto alto, 2 cadenas, y esto sería el último punto alto, son 5 puntos altos separados por 2 cadenas, ya, ahora aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, voy a jalar, y ahora voy a voltear hacia adelante, aquí donde hemos hecho punto bajo, ahí voy a meter mi ganchillo y este hilo saco ahí, así, saco, jalo, tomo lazada, aquí en el medio de la argollita voy a tejer, 3 puntos altos, 3, 2 cadenas, aquí encima del punto alto, 1 punto bajo, 3 cadenas, 3 puntos altos, así, ya, 2 cadenas, aquí encima del punto alto, 1 punto bajo, 3 cadenas, subimos, y aquí 3 puntos altos, así, ya, 2 cadenas, encima del punto alto, 1 punto bajo, subimos con 3 cadenas, aquí al medio de la argollita, 3 puntos altos, ya, 3 puntos altos, ya, y va a salir así, ya, aquí ya tenemos 2 motivos, 1, 2, ya, ahora, aquí para hacer directo voy a ir aquí al medio de la cadena, hago un punto punto bajo, ahora voy a tejer aquí, 5 puntos altos, con la cadena sería 6, ya, así, y así vamos a avanzar, ya, como hemos hecho esto y esto, vamos a avanzar, ya, vamos a avanzar, ya, aquí tengo, aquí tengo el punto bajo, entonces, 1, 2, ahí nomás voy a hacer un punto bajo, así, ya, vamos a disminuir para que nos salga, en la esquina, ya, ahora, aquí tengo 1, 1, entonces, aquí, cuando sería 2 y 3, ya no vamos a hacer 4, ya, vamos a hacer 3, aquí tengo 4, pero aquí 3, vamos a subir 3 cadenas, giramos, tomamos lazada, lazada, tomamos lazada, subo con 3 cadenas, giro hacia adelante y aquí voy a tejer 5 puntos altos, ya, 5 puntos altos, aquí ya tengo 5 y con esto sería 6, ya, así, 6, ahora, 1, 2, ahí nomás, ya, no voy a avanzar más, ahí, 1, 2, y 3, ahí nomás, ya, 3, 1, 2, 3, giro, voy a hacer punto alto aquí, así, ya, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, tomo lazada y aquí en el primer punto alto, ahí en el medio vamos a tejer 5 puntos altos separados por 2 cadenas, ya, aquí ya tengo 1, 2, 2 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos, 2 cadenas, 5 puntos altos, ya, ahí está, 5, 1, 2, 3 cadenas, 4 cadenas, ahora jalo, voy a girar hacia adelante, entonces aquí donde hemos hecho punto bajo, ahí voy a sacar mi hilo, jalo, tomo lazada y aquí voy a tejer los 3 puntos altos, ya, 3, 2, 3 cadenas, aquí al medio voy a tejer 2, 3 puntos altos, ya, 2 cadenas encima de este punto, 1 punto bajo, 1 punto bajo, 1 punto bajo, 3 cadenas, subimos aquí al medio de la argolita, hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas encima de esto, de este punto alto, 1 punto bajo, subimos con 3 cadenas, 2 cadenas, y aquí hacemos 3 puntos altos, así, ya, ahora aquí al medio, hacemos un punto bajo, y aquí ya tenemos 1, ya, ahora aquí vamos a continuar con 5 puntos altos, 2, ya, aquí tenemos 5, con la cadena sería 6, ahora, vamos a 1, 1, 2, aquí vamos a hacer un punto bajo, ya, así, ya, ahora, aquí ya tenemos 1, 2, 1, 2, 3, y aquí hacemos 3 cadenas, giramos en el primer punto, sacamos un punto alto, ya, así, ahora hacemos 3 cadenas, giramos, giramos, y aquí vamos a tejer, 6 puntos altos, y aquí tengo 6, ahora 1, 2, ahí vamos a enganchar, ya, así, 1, 2, 1, 2, aquí vamos a, aquí tengo 1, 2, 3, ya, ahora aquí vamos a subir con 3 cadenas, y aquí en el primer punto alto sacamos un punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y aquí hacemos lo mismo que anterior, ya, 2 cadenas, 2 cadenas, 1 punto alto, 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 aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ya, y 1, 2, 3, 4, 5, ya, y 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, ya, y 2, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7,7, 7, 7, 7,8, 7, 8, 7,7, 7,8, 8, 8, 9,7, 8, 9,9, 9, 10,100 ¿cómo? así ahí sacamos aquí hacemos puntos altos vamos a hacer 3 puntos altos 2 cadenas y encima de este punto alto un punto bajo subimos 3 cadenas aquí tejemos 3 puntos altos 2 cadenas y encima de este punto alto un punto bajo subimos con 3 cadenas y aquí en la arbolita tejemos 3 puntos altos 2 cadenas y encima de este punto alto un punto bajo subimos con 3 cadenas así y ahora aquí al medio de la cadena me dio un punto bajo y en esta arbolita tejemos 5 puntos altos ya así ahora vamos a contar aquí como ya hemos pasado de la esquina vamos a contar 1 2 3 ahí vamos a hacer un punto bajo ya ahora ya tenemos un punto bajo entonces 2 4 vamos a hacer ya 4 subimos 3 cadenas y hacemos lo mismo que estos ya aquí ya hemos girado en la esquina nos ha salido así ya no es jalado nada normal ya como pueden ver solo aquí hay hay que un poquito disminuir los puntos ya no 4 aquí son 4 y aquí 3 3 por lo menos 2 a ver de 3 son 1 2 3 4 4 grupitos de 3 ya y eso sería la vuelta de la esquina y después si haces normal 4 4 4 4 4 así ya bueno eso ha sido el vídeo de hoy bueno vamos a estar haciendo su continuación de esto ya vamos a hacer hacer como cerrar esa parte cita vamos a hacer más adelante ya va a ver su continuación bueno eso ha sido el vídeo de hoy gracias por ver el vídeo y bienvenida a las nuevas suscriptoras y compartan el vídeo para que vean varias personas bueno chao